Unos 350 alumnos del Centro Escolar Cacerío Los Cimientos del Cantón La Joya del Matasano del municipio de Yamabal no reciben clases a partir de ayer miércoles porque supuestamente pandilleros amenazaron a maestros que realizaban labores en la noche en sus aulas. Recibí a un grupo de docentes de Los Cimientos y efectivamente ellos nos informaban de que habían sido atacados a balazos. Fueron los maestros quienes llegaron a contar el caso a la Dirección Departamental de Educación quienes aseguraron que los malhechores les dispararon pero no hubo heridos aunque hubo exigencias de abandonar el centro educativo. A eso de las 7 de la noche cuatro maestros, cada quien en su aula, trabajando, planeando, haciendo sus cosas un poco entreteniéndose para esperar el siguiente día. Hay un perro que llega o que está con ellos y que está un poco inquieto luego uno de ellos un poco sale a dar una ronda en el predio escolar y enfocó a unas personas que estaban a un lado de la cerca y luego pues él se fue como a advertir a sus compañeros pero en eso pues que se sintieron los balazos entiendo que dispararon a uno de ellos o sea, por suerte no lo alcanzaron. El director departamental dice que la zona es de mucho riesgo porque se encuentra en un corredor de vasta delincuencia pandilleril. Pero si en mi caso me mostraron las fotografías de los impactos de bala en la infraestructura y los casquillos o como se llama eso que queda ahí ellos presumen que era con escopeta. Hace algún tiempo una maestra de ese municipio sufrió la pérdida de su esposo a quienes las pandillas amenazaron y cumplieron matándolo. La profesora fue trasladada a otro lugar. En esa zona la policía ha establecido un equipo de seguridad especial pero cuenta la gente que los delincuentes le juegan la vuelta. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias